¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que mi juventud te llene de amor Mi vida te doy Viejo estoy agradecido de ti Si quieres mi corazón te lo doy Quiero verte muy feliz Soy el fruto de tu vida Sé que vida dio la vida por mi andarlo Que Dios te conserve Siempre aquí a mi lado Me refiero a ti Buen hombre Que por mucho tiempo Cuidaste de mí No se tiene nombre Cuando no hay un padre Y todo ese orgullo Me lo diste a mí Viejitas pero bonitas Tres Grupero Televisa, California ¿Cuál rolita quieres escuchar? Envía mensaje Facebook Tres Grupero Oficial La Segunda Ciencias Provencia